La construcción impide también, ¿no? Sí. Hay muchos inconvenientes, la humedad, la filtración del agua, estamos cerca al río, y la máquina pesada cede. Alejandro, el alcalde nos comentaba que han estado también en la zona de Nuevo Catacabos. Sí, ahí hemos tratado de evacuar todos a través de la retrovía, este, canal Tajo Abierto, desde Vía Hermosa hasta la... Llevarlo hasta el tren fluvial de Nuevo Catacabos, y hemos estado toda la noche, hasta las trece y media más o menos, que ya logramos controlar un poco el agua. Gracias a Dios dejó de llover y pudimos controlar un poco la inclemencia de la población, porque el agua ya estaba ingresando a sus casas. El alcalde me comenta que también ha tenido la suerte de que por ahí los moradores como que han colaborado un poco. Sí, ¿para qué? Han colaborado bastante, ellos han estado también disciertos, apoyándonos en todo, en todo. Y les agradecemos, y ojalá que toda la población lo deba entender. Las necesidades son múltiples, por ejemplo, está Mariatti, está, está, este, la Josefina Ramos de Código de Montesullón, y así, este... Por lo menos, amigo, aquí en este caso, necesitar este terreno, les ha dado un poco de facilidad, ¿no? Sí, agradecemos también que nos ha seguido. Hemos tratado, como usted ha visto, hemos tratado de ver la forma de cómo encauzar, pero lamentablemente el canal, es bastante ancho, y el terreno que estamos ver, y la máquina es muy chica, ¿no? Ahí es pesada también, ¿no? Muy pesada, para estos trabajos... Y la construcción impide un poco, obviamente, en la sección de la misma. Sí, yo creo que la población de los finos se entienda, no es cosa de nosotros, pero lamentablemente ahí ya se requiere una tornamesa, una máquina tornamesa de 10 a 12 metros de brazo, en la cual se ubica desde 6 metros atrás y con eso trabaja, pero la de acá no, se tiene que estar en el campo, y estrecho, la construcción, la humedad, excede, no lo podemos, no lo podemos. Gracias, señor. Gracias, señor.